¡Qué manera de perderlo todo! Yo que me creía ser un triunfador Desde que me abandonaste Me hundo en el vicio y en la perdición Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me doy cuenta que como tú no hay dos Ya no eché por vivir sin besarte Ya traté de encontrar otro amor Pero nada me instiga mis penas En cualquier caverna sucede mi dolor Mi casa son las cantinas Algunas mujeres me dan su pasión Pero entre más bajo caigo Más me doy cuenta Que como tú no hay dos Ya luché por vivir sin besarte Ya traté de encontrar otro amor Pero nada me instiga mis penas Y en cualquier caverna Sufriré mi dolor Como tú no hay dos Y en cualquier caverna sucede mi dolor Y en cualquier caverna sucede mi dolor